¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, miren muchachos, vamos a mostrarles nuestra nueva dinámica, vamos a mostrarles el nuevo método que vamos a utilizar para estos nuevos capítulos, comenzando por nuestro VTR. Es correcto, nuestro video representativo de todos los programas. Entonces, director... Adelante. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño... De cinco a diez veces al día... Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de seguridad nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntarte. Esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer. No puedes dudar. ¿Y si ella fuera tu hija? ¿Y si él fuera tu hijo? O sea, Son of Freedom, sonidos de libertad. La película que está en controversia, tendencia a nivel mundial por los temas que está tocando. Yo pienso que esta es una película que tiene un tema bastante, bastante delicado. Exactamente. Que muchos de nosotros piensan como que, ay, pobrecitos, pero de verdad que los que pasan esos niños, al ser pasados por este transcurso de separar de sus padres, de secuestro y todo eso, debe ser muy delicado. Es que elegimos esta película por la controversia que tiene actualmente. A nivel mundial se estrenó en Estados Unidos nada más, el 4 de julio. El 4 de julio. Sí, el 4 de julio. Y ha llegado a Latinoamérica todavía. Exacto. En Latinoamérica creo que se permitió para el 28 de agosto, ahorita. 28 de agosto. Dentro de pocos días. Grabado este capítulo, pues todavía no se ha estrenado la película. Y querían limitar el estreno nada más a Estados Unidos por lo que genera. Es una película que toca temas muy delicados a nivel político, social. Claro. Porque implica... Los productores tuvieron muchos problemas para poder grabarla, para poder producirla, para poder presentarla al público porque querían censurarla totalmente. Claro. Y tenemos entendido que esta situación se presenta en todo el mundo. Exacto. No solamente en Estados Unidos, sino que también en Afganistán, etc. Hasta en la propia Latinoamérica también se puede presentar. Pero le tomaron como más el punto a Estados Unidos. ¿Tú sabías algo aquí sin filtro que te voy a decir para que conozcas? El actor que representa a Tim Bayard, que es el protagonista, el agente federal que va a buscar a los niños. Ok. El actor es el mismo que hizo a Cristo en La Pasión de Cristo. ¿Ah, sí? Sí, porque en la temporada de casting de este personaje no había ningún actor famoso que quisiera tomar ese papel por el cargo que lleva. Ay, imagínate. Pero él decidió hacer eso porque él siempre ha sido como un misionero de Dios. Ok. Algo así tenía entendido yo de Tim Bayard, del actor. Ok. Y él decide agarrar este papel para representar con su cara, con su rostro, lo que significa y lo que vivió basado en hechos reales este agente federal en la vida real. O sea, que tuvo como ganas de presentar este papel. Él aceptó esa responsabilidad de darle cara y vida a lo que significó la vida de este agente federal. Oh, mira. Porque no quería... Claro, como actor les digo, el agarrar un papel que represente una carga social política podría truncar tu carrera. Claro. O sea, a nivel social podría truncar tu carrera. No, y tienes que saberlo llevar como tal. Exacto. Como que tienes que estar ya como que estudiando el tema. Será que digo esto, no digo esto. Es como que... Es una responsabilidad muy fuerte. Es muy delicada. Y es bonito el gesto que tiene el actor de representar este papel porque le da vida a una voz que hizo tanto. Salvó casi doscientos y pico niños. Casos. Error. Doscientos y pico casos. Casos de... De... Esto se llama... Era pedofilia, pero eso era tráfico de niños. Era tráfico de niños. Y en la película se explica... Vamos a hablar un poquito de Son of Freedom. De lo que es Son of Freedom en base. Son of Freedom es una película que expone la vida del agente federal, Tim Bayard, en la película. El nombre original es... Eh... En la película que es Tim Bayard. Pero en la vida real... En la vida real es Alejandro Caviciel. Caviciel. En la vida real se llamaba así. O se llama así. Se llama así. Y... En la película te exponen toda la vida y la trayectoria de este agente federal que se encarga de salvar la vida de los niños. ¿Qué pasa? Él salva un niño que fue secuestrado y tiene una hermanita. La trama es lo que vimos en el trailer. Hay una hermanita que, obviamente, como hermano y me eriza la piel. Claro. Él quiere ver a su hermano otra vez y el agente federal se encarga, como misión de vida, salvar a esa hermana y a todos los niños que pueda salvar. Pero qué impresionante. Como que dijo, bueno, son un niño que está secuestrado. Exacto. Un normalito. Y después el niño dijo, no, que esta es mi hermana. Y al momento de encontrarse con su hermana, se encuentra con ese montón de niños o... Eso. O los que también fueron niños que, en su momento, este... Estaban con ellos. Eso. Y él decide, el agente federal, inmersionándonos un poquito en lo que es el tema de la película, él decide renunciar a su trabajo y meramente dedicarse a los casos de pedofilia. ¿Qué pasa? ¿Por qué la película tiene tanta controversia a nivel mundial? ¿O por qué se busca como censurar, ciertamente? Es porque los temas de pedofilia no son pedofilia ni secuestro ni tráfico de niños común. Ahí te hablan de un nivel político alto. Hablamos de gente con poder. Claro. Gente con un grado de poder. O sea, decir su nombre. Mucho de lo que se hablaba por detrás de cámara de esta película es que los representantes de los secuestradores, o sea, lo que representaba el secuestrador eran personas de la vida real, que aún están vivas y ejercen cargos políticos en Estados Unidos. Como los presidentes. Exacto. O sea, imagínense el peso que lleva eso en la película. O sea, es una película que trae un montón de cosas. No quisiera hablar mucho, se estrenó en Estados Unidos y yo más o menos he visto adelantos, pero quiero quedar callado. No, no soltes. No quiero soltar tantas cosas. Y bueno, el punto básico de eso es que trata de la pedofilia a nivel político, social y de los, como el caso que hubo con Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, ¿cuál era ese? Ese es de la isla de la pedofilia, que vamos a hablar. Ajá. Ese lo vamos a hablar más adelante. Ok. En la otra mitad, ¿qué te parece? Dejárselo así. ¿Te parece? Sí. Yo creo que ya saben más o menos de qué trata este capítulo. Más o menos están en la onda de lo que Cell Sin Filtro les trae el día de hoy. Y le traemos una sorpresa al final. Así que se tienen que quedar, disfrutar del corte comercial, pero tienen que quedarse. Correcto. Para seguir escuchando un poco de nuestra opinión personal acerca de Song of Freedom, sonidos de libertad, y luego llevarse la sorpresa de nuestro momento sin filtro. ¿O no es así? Es así. Entonces no se despeguen de su pantalla, familia. Esto fue. Cell Sin Filtro. Vives Sin Filtro. Ya venimos.